Ella es un ángel Ella es un ángel Y en un beso me entregó todo su amor Puse en su mano el corazón Y junto al suyo lo guardo, sí Y nos fuimos caminando por las calles Corazón con corazón Ella es un ángel Y en un beso me entregó todo su amor Puse en su mano el corazón Y junto al suyo lo guardo, sí Y nos fuimos caminando por las calles Corazón con corazón Ella es un ángel Una esmeralda, sí